¡Gracias! Y a decírtelo no se atreve Solo mira, visualiza y respira Vivimos en una puta mentira En esta maqueta he hecho lo que me ha salido De las pelotas, este no te informar, liarla gorda La única norma, punto y coma, seguido De sacar incendimos, entre sentimos Contimos finos primos El mundo está al revés, en la cara de que vomite Deje de respetar la homosexualidad cuando en aquel local Me soba un su normal, dije si me cago en ti Y en los hippies de Gandía soy ti Tengo en mente mis billetes hacia la fama Contaré de las cerdas que me llevo a la cama Y lo que les hago, la mierda que me meto el sábado Fajos de billetes verdes revientan mi hígado Os vendo mi vida y como exclusiva Como le como los pechos a tu piba Manchándolo de natillas, primo Cuanto más arriba estés, más grande será la caída de esto Acuérdate Tú eres el rapero ese que está de moda En ese cubo de basura, podrás comer de mis sobras Baja de la higuera y chúpame la verga Reconoce que ese FDK no es lo que era Quisieron jugar con los juglares A los veteranos los cojo y les doy clases particulares Van hablando que Valencia la tengo en la mano Pero no mencionaron que tengo el puño cerrado Mi rap sucio no lo depure No improviso ante cámaras porque paso de ser otra puta del youtuber 200 pavos una base, mejor que me la comas Este es el cívico, es una bomba Solo digo lo que piensa la gente Y a decírtelo no se atreve Solo digo lo que me sale del nabo Soy los gritos de una sala de ensayo Solo digo lo que piensa la gente Y a decírtelo no se atreve Solo mira, visualiza y respira Vivimos en una puta mentira Es un capricho y lo sé Si cojo la novia de mi amigo el coño se lo dejaba hecho puré No me comas la chola, no te lo tragas bien Díselo a él que me cuentes idiota por la boca, muere el pez Crueldad, intensidad y cara Venía a dos días follándose entre ellas Mientras me casco una paja Y a digital, TDT, mismo documental Tres meses al día, noventa veces al mes Sé que te disgusta, carmita personalmente Que Nach no me gusta, es hasta un mate Fijo que parte la canasta de basquet Yeah, yeah, me suicido antes de decirte Mujeres, rap, sentimiento en tu puta vida Llena un concierto, soy cruel y mir como cruel la débil Ven al bato, guacho, crentes que mi videoclip En esta vida nadie va a dejarse los jugos por fin Trece años las favas de mi clase querían que les petaran el coño y los tontos Como yo pensábamos en quemar cosas, robar motos Es que no me gustes, te veo más como un compi loco Es tanto hecho ya y no me lo dijiste Es como hacer un ser lo que hiciste De un ser lo que hiciste Y lógico, me piro al urólogo Me duele la polla de haberme follado en todo el globo No me importa lo que hagas ni lo que digas Si quien presume de bigote tiene un camino de hormigas No me priva de una borranchera Ni siquiera la madera diciéndome Que vamos a hacer la prueba de alcohol en el miedo Solo digo lo que piensa la gente Y a decírtelo no se atreve Solo digo lo que me sale del nabo Soy los gritos de una sala de ensayo Solo digo lo que piensa la gente Y a decírtelo no se atreve Solo mira, visualiza y respira Vivimos en una puta mentira Detesto este país, atento a esto Pregunta en inglés, ¿qué tal España? Contesto Maltratadoras, comeabas, la creen de los europeos Grafeos y comer mi mierda entre peos No soy un artista, soy un ucra Pero levantarme contento fue el motivo de poneros Mi huevo de sombrero Entro al trapo Vuestra carrera musical está más acabada Que el príncipe de los gastos Solo digo lo que piensa la gente Y a decírtelo no se atreve Solo digo lo que me sale del nabo Soy los gritos de una sala de ensayo Solo digo lo que piensa la gente Y a decírtelo no se atreve Solo mira, visualiza y respira Vivimos en una puta mentira De la puta mentira sacamos la realidad más dura Si la hacemos en Valencia Son historia Mis hermanos que siete Son probadores Un maje récord Chirico Sound Yeah 2-0-10 Por supuesto Directamente para arrancarse la nueve No hay un impacto No hay un impacto Nomed